Buenos días a todos, comenzamos con la rueda de prensa previa del partido que este sábado nos enfrenta el Río Breguán. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho. Bueno, Moncho, lo primero de siempre y espero que mejor que la semana pasada. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal ha ido la semana? Bueno, pues ahora estamos en el mejor momento, yo creo, de recuperación, porque al principio de la semana había varios cuadros todavía convalescientes. Entonces, Henry se ha perdido algún entreno que otro, Karl también ha estado bastante mermado. Pero bueno, yo creo que en estos días hemos empezado todos a remontar el vuelo y que cada día que pasa estamos mucho mejor. Yo creo que ayer ya estábamos prácticamente bien y espero que hoy estemos mucho mejor todavía. ¿Se dio muchas vueltas sobre todo a la apuesta castellana del partido? No demasiadas, porque es tan evidente que no salimos bien, que no estuvimos bien en ese inicio del partido. Que bueno, yo creo que está a la vista de todos, las pérdidas creo que nos hicieron mucho daño, la falta de acierto. Entonces, cuando tienes un partido donde el mal está tan concretado, porque es ese primer cuarto que nos hace tanto daño, y el inicio. Las dos primeras defensas del tercer cuarto, las tres primeras defensas diría yo, porque son siete puntos, perdón, ocho. Porque son ocho puntos en tres acciones que ya te ponen en 22 prácticamente al inicio del tercer cuarto. Pero como siempre ya tenemos otro objetivo, pues lógicamente hemos hecho el análisis pertinente, pero ya muy centrados en lo que viene por delante. Sí, siempre dices que lo mejor es que te hayan ya poner el foco en lo siguiente, y además en este siguiente, por decirlo así, ¿no? Un partido que tienen todos los alicientes, un derbi, el ambiente Cabral Lugo... No sé si el recuerdo vale para algo de lo bien que se hizo aquí contra el Brego, que también venía en un muy buen momento. No, yo creo que... Voy a repetir ese tópico que yo creo que cada vez que hay un derbi decimos todos, ¿no? Los derbis son diferentes, ¿no? Es un partido especial y las historias, los antecedentes, cómo llegas y cómo no llegas, todo eso pasa a un segundo plano, ¿no? Son partidos donde las emociones cobran un valor extremo y el que mejor se maneja en eso muchas veces tiene mucho andado, ¿no? Entonces, lo que pueda afectar lo que ha ocurrido o ha dejado de ocurrir en otro partido, en los anteriores resultados y demás... Bueno, normalmente no tiene mucho que ver. Pero si es un poco, recordando el partido de aquí, pues ese camino, ¿no? De saber cómo salió el equipo, creo que ahora hay que tener el acierto en aquel día y otras cosas también, como aquel día, para tener opciones de ganar el Lugo. Sí, aquel día lo hicimos muy bien y no salió muy bien. Y, lógicamente, pues espero que los jugadores tengan la retina que son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, pues quizás en ese aspecto sí nos valga, ¿no? Pero poco más. Bueno, yo lo veo en la línea que lleva trayendo del año, ¿no? Es un equipo que no se rinde nunca, que pelea, que pelea, que pelea, que se agarra el partido. La distribución de los minutos con la llegada de nueve entrenadores es similar. Se ha incorporado algunas piezas que antes no tenían, pero los Big Five siguen jugando muchísimo. Y yo creo que Belco lo que ha intentado es, bueno, pues mantener muchas cosas que ya funcionaban en Breogán antes de su llegada. Y, lógicamente, como cualquier entrenador que llega a un sitio nuevo, son personas diferentes, métodos diferentes, pues añadir, bueno, pues su propia impronta, ¿no? Y esto lo vemos, bueno, pues quizás este Breogán haga más zonas de lo que hacía antes, zona pres, incluso alguna defensa mixta que hemos podido ver, pues tanto contra Baskonia como ayer contra Murcia. Ha añadido nuevas situaciones ofensivas, pero yo creo que la gran foto, ¿no?, pues sigue siendo la misma. Y en tu equipo, ¿cómo ves a jugadores, en el plano anímico, ¿no?, y también en el físico, que a lo mejor hay a los otros jugadores que son para escapar, a jugadores que, no voy a decir que hayan perdido el duende, porque los hemos visto rendir a nivel que los hemos visto rendir, pero que sí han perdido la capacidad de llegar con puntos al equipo en las últimas jornadas, aparte de, lógicamente, también, de temas en el campo y demás. ¿Caso de Tomás, caso de Cassius? Bueno, pues es cierto que no han sido los mejores partidos de Tomás, ¿no?, los dos últimos. Pero yo creo que también es un poco aquello de cuando el jugador está rindiendo a tan altísimo nivel, ¿no?, como estaba rindiendo Tomás, pues cuando rinde un poco por debajo llama más la atención, ¿no? Y en el caso de... bueno, y por finalizar con Tomás, está haciendo una temporada magnífica, nos está ayudando muchísimo y recuperará su buen juego seguro, ¿no? Y en el caso de Cass, por ejemplo, el otro día fue otro de los jugadores que jugó totalmente mermado, ¿no? Entonces, no es lógico verle fallar bandejas o como vimos el otro día, ¿no?, pero sí es cierto que a la vuelta de las ventanas yo creo que ha venido un poco más cansado y después, pues este virus que tanto daño le ha hecho a Álvaro, por ejemplo, o a Virutis, después a Henry, al propio Cass, pues le ha mermado de capacidades, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, prácticamente no podía hablar, no tenía voz ninguna, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre ponemos en valor el compromiso de los jugadores, ¿no? Y él fue una clara muestra, él y Henry, Henry jugó con fiebre, con fiebre todo el encuentro y lógicamente no fue su mejor partido, ¿no? Después de venir a hacer un partido fantástico contra Vasconia, ¿no? Pues el partido de Brega, que se han también en la primera vuelta, pero va a ser un equipo mucho más peligroso si puede correr, ¿no? De hecho, lo único que ahí fue que desobligaste o resfrenaste un poco ese ritmo de anotarlas rápido en las posesiones, excepto en el tercer cuarto hubo un tránsito en el que se ha acercado. ¿Va a poder por ahí el partido? ¿Esa puede ser un poco la clara? Si corre o no corre... Bueno, la clara estará en muchas cosas, como siempre, ¿no? Pero sí, es cierto que es una de las armas de Berogán y el contraataque no solo lo contienes con tu transición defensiva, sino también lo contienes con tu acierto, ¿no? No es lo mismo correr desde el reboto, la recuperación, que desde el saque de fondo, ¿no? Y en ese aspecto, pues, tuvimos menos pérdidas de lo habitual también, estuvimos acertados y eso también va a ser muy importante, ¿no? Que seamos capaces de leer esa defensa de Berogán, que provoca tantas pérdidas en los rivales, ¿no? Que nos puedan correr con facilidad, sin duda. Ese será uno de los aspectos clave. Efectivamente, hablaba yo con Hobbs, un poco de las pérdidas. Y a la hora de... Bueno, lo normal que estuvo el equipo, efectivamente, con Clonica, que prevenía dos partidos realmente buenos en la Cetras. Hubo una canaria que... Muy malos, sí. Fueron 24. Tengo que hablarme ahí un poco de Manresa. Depende un poco de la actualidad del equipo que tenéis enfrente. Además, está mejor que esa parte, tal vez, o cuánto puede haber de mérito propio. Bueno, yo creo que... No sé, no sabía decirte el porcentaje que hay de mérito propio, ¿no? Y de mérito del rival. Todos estos partidos que han sido muy diferentes, ¿no? Porque las defensas, por ejemplo, de Manresa y Málaga, pues a lo mejor son más parecidas. En la presión al balón, el uno contra uno. No así la de Gran Canaria que fue. Tuvimos un número de pérdidas absurdas. Muchas por de mérito nuestro, ¿no? Yo creo, fundamentalmente. Y sin embargo, por ejemplo, en Manresa, que donde nos pasó factura fue fundamentalmente en el último cuarto, ¿no? Que fue demoledor en ese aspecto. Hubo muchas acciones, bueno, de uno contra uno, donde te quitan el balón de las manos. Como el otro día, ¿no? Como el otro día contra Málaga en el primer cuarto, donde, no sé, me parece que hicimos ocho pérdidas, o nueve pérdidas en el primer cuarto. Y algunas de ellas, bueno, pues son acciones que te quitan el balón de las manos, ¿no? Y ahí sí creo que es de mérito nuestro. Y otros son méritos del rival, ¿no? Pero no te diría la línea de los equipos que hacen esto. Nos trae más problemas que los equipos que hacen esto otro. Yo creo que no. Yo creo que gira alrededor de más jugadores que Musa. Musa es fundamental. Fundamental, es buenísimo. Es el MVP de la liga y es un jugador fantástico. Pero si dejas a Mahalbasic o a Kalinowski o a Heinz o a Lukovic o dos jugadores que para mí... O tres, ¿no? Porque creo que es justo incluir a Iván Cruz, ¿no? Iván Cruz y los hermanos Quintela, tanto Sergi como Eric, yo creo que son fundamentales para el éxito de Berogán, ¿no? Y la grandísima temporada que están haciendo porque, bueno, es lo que os digo siempre, hay jugadores que sí, que están, bueno, pues debajo de los focos porque hacen esas acciones tan increíbles, ¿no? Como le vemos hacer a Musa, los pases de Mahalbasic o las canastas, penetraciones de Heinz y los tiros de Kalinowski. Pero luego rebote de ataque de Iván, el pelarse con los cuatro rivales, todo el trabajo defensivo que hacen Eric y Sergi defendiendo siempre al mejor jugador. El mejor jugador del equipo contrario, ¿no? Esas labores más oscuras o menos reconocidas, yo creo que es fundamental. Un equipo no hace el temporada en que hace Berogán con un solo jugador.